¿Qué es la victoria por encima del juego? ¿Qué es la victoria por encima del juego? Y esto es mi trabajo. Lo primero, los chicos han corrido y esa es la primera parte que tienen que poner ellos. Ahora la tengo yo, no es que no hayamos, no, no, el problema le tengo yo ahora porque ellos han hecho todo lo que tenían que hacer de actitud y demás. Ahora tengo que darles yo las llaves para que disfruten más. Ellos tienen que disfrutar más. Hoy han sufrido mucho. Han sufrido porque han querido, han querido, pero no hemos estado finos. Tenemos que trabajar cosas para que ellos disfruten. Dices, yo soy el responsable de esto. Y así lo siento y así me siento. Así que desde aquí yo tengo que felicitarles a ellos por la actitud que han tenido. Por eso ganas. Hemos tenido, hemos sufrido mucho, mucho, mucho este partido. Es muy cruel para la Almería perder así. Porque ha hecho un partido bueno. Buenas, Míster. Hola. Mal, mal, fastidiado. Pero ya no por mí, sino fastidiado por los chavales, por el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han hecho porque no es fácil venir a Villarreal. No ha podido venir otros años. O hemos visto el partido del mismo Barcelona o del mismo Betis. Y yo creo que normalmente no lo hacen tantas ocasiones como hemos hecho nosotros. Yo creo que hemos doblado en tiros a portería y creo que hemos hecho más del doble que ellos en tiros entre los tres palos. Ellos han hecho tres tiros entre tres palos. Han sido dos goles. Entonces es una pena. Hay mucho esfuerzo detrás. No nos pasa solo hoy, sino que venimos ya de unas cuantas jornadas que la sensación es esta, que hacemos cosas bien. Hoy quizá con menos posesión. Pero lo importante y un poco lo que quiere uno es esto. Cuando tenemos posesión somos capaces y hemos sido los que más también en la competición de generar ocasiones de gol. Y cuando no la tenemos porque de enfrente tienes un equipo que no te deja o porque no quieras, pues eres capaz también de sufrir, de estar en el partido y de tener opciones de ganarlo. Pero esto va de acertar y en ese acierto no estamos teniéndolo. Y ahí es difícil porque los equipos en primera te penalizan. Y esto nos viene pasando en partidos anteriores. Bueno, es una cuestión de insistir. Y ya digo, fastidiado por la gente que tenemos detrás, no solo jugadores, pues club, aficionados, porque se está resistiendo demasiado, ¿no? Aunque las circunstancias no nos han ayudado tampoco. Recuerdo también una acción de un penalti que a mí me pareció clara. Incluso un pisotón que puede ser la segunda capoe. Y claro, este tipo de penalti a nosotros nos han pitado tres o cuatro. O menos que esto. Entonces es que todo nos está cayendo un poco. Pero bueno, lo más importante es que no hemos acertado, que eso sirve de nosotros. Miguel Atrever Villarreal. Le preguntaría por, claro, al estar entrenado en Villarreal como Pacheta, si le ha sorprendido en algo o más o menos tenía claro cómo podía ir el partido en la parte de Villarreal. No, no. Sabíamos perfectamente. Primero conocemos al Villarreal, nuestra obligación. Luego conocemos a Pacheta. Evidentemente aquí en Villarreal no, pero en sus anteriores equipos nos hemos enfrentado mucho. Y nos conocemos y sabíamos exactamente qué es lo que nos íbamos a encontrar. Y así hemos preparado el partido. O sea, el partido ha sido, iba a decir, el guión de lo que esperábamos. Quizá el, o casi el guión, ¿no? Queríamos que pasara lo que había pasado durante el partido porque sabíamos que ahí íbamos a tener las opciones de ganarlo. Sí, sí, era muy importante ganar, cambiar la dinámica, volver a, pues eso, a sumar tres puntos, coger sensaciones, confianza. Y creo que es la mejor forma de empezar también con el míster, ¿no? Con el nuevo cuerpo técnico. Vamos a ir poco a poco mejorando en todos los niveles, ¿no? Tanto defensivamente como ofensivamente. Y bueno, al final también ganar de esta forma, pues hace que sea mejor.